¿Qué es el Consejo de Empresa? Unas familias, unos autónomos y unas pymes que están pasando por un auténtico calvario en soledad porque les han cerrado sus negocios. Se han visto obligados a cerrar la persiana a pesar de todos los esfuerzos que hacen para que el COVID-19 quede lejos de sus establecimientos. Y se sienten totalmente abandonados por este gobierno. Señor Tremosa, explíquenos qué plan de contingencia económico tiene para una situación como esta. Señor Tremosa, pensar en la primavera que viene es pensar en las elecciones como usted está haciendo. En definitiva, ni tenía ni tiene ningún plan de contingencia. Y lo que es más grave, ni lo tiene usted ni lo tiene este gobierno. Imagínense el grado de incertidumbre que están generando los catalanes cuando en días han pasado de anunciar la reapertura del ocio nocturno a cerrar los bares y restaurantes. Y lo han hecho sin ningún tipo de planificación. Lo han hecho sin mostrar sensibilidad hacia los sectores afectados. Sin avisarlos. Sin contar con ellos. Lo han hecho además con nocturnidad. Ahora, filtraron la noticia la noche del martes, por los que muchos autónomos no pudieron dormir. Por la ansiedad que les genera pensar que les pueden cerrar todo y verse obligados a cerrar la persiana. Y no publicaron el decreto hasta la una de la madrugada del día siguiente. Manteniendo en vilo a miles de familias catalanas. Y lo que es más grave, si cabe, lo han hecho sin acompañar a los sectores afectados. Ponen encima de la mesa la ridícula cantidad de 40 millones de euros cuando el sector prevé perder 800 millones de euros en los próximos 15 días. Veinte veces más. Y en su afán de despreciar todo lo que suene a España, no han sido capaces de coordinarse con el gobierno de España cuando es imprescindible. Para que la estrategia sea conjunta y poder acompañar a los autónomos y pymes en vez de dejarlos en la estatada. Señor Tremosa, lo que le acabo de dar son datos. Datos que tienen a cientos de familias catalanas con el corazón en un puño. Así que haga el favor de hacer un poco de autocrítica. Y a asumir que ustedes llevan demasiado tiempo distraídos de lo que verdaderamente importa a los ciudadanos de Cataluña. Díganos, señor Tremosa, ¿qué es eso tan importante que ha estado usted haciendo este último mes y medio? ¿Que le ha impedido hablar siquiera con los sectores afectados por los cierres decretados por el gobierno? Y algo más. Como web, no tiene derecho a dejar abandonados al sector de la hostelería. Gracias.